El plazo impuesto por el grupo armado vence hoy a las 17 horas. Esta situación pone en aprieto a la familia, ya que esperan contacto con los captores para renegociar la libertad del joven Jorge Manuel Ríos, secuestrado el lunes de noche en la estancia Dos Hermanos de Puenteciño. Elisa Barreto, madre del secuestrado, solicita comunicación para negociar. Un día muy difícil. La verdad, jamás pensé que nuestra familia estaría pasando por esto. El pedido específicamente es que se le coloque para hoy a las 3 de la tarde la suma de 200.000 dólares. Infelizmente todo viralizó. El pedido era que no viralice. No sabemos cómo, no fue por nuestra parte. Pedimos que ellos puedan abrir un nuevo canal, una forma de comunicarse con nosotros que estamos dispuestos a negociar. Queremos una prueba de vida de mi hijo para poder negociar y que esto tenga un buen término. Pese al pedido que realizaron a través de las dos conferencias de prensa, hasta este momento no hay un retorno de parte de los captores. No hay ningún retorno, no hay ningún retorno, no tenemos ni una novedad. Estamos aguardando, estamos esperando, ansiosos. Queremos, queremos negociar. Estamos listos para negociar. Y el plazo es muy corto, señora. El plazo es corto. En realidad es un plazo muy difícil, ¿verdad? Pero que a través de amigos, de la empresa, buscamos formas de poder negociar con ella. ¿La familia está tratando de juntar esa cantidad de dinero que solicita el grupo? Ya queremos negociar. Ya queremos negociar. Ya le queremos a Jorge con nosotros. Ya queremos que esto termine. Ya le queremos ver con nosotros. Ya queremos negociar. ¿Ustedes están, entonces, aguardando un mensaje, una llamada, una conexión, digamos? Es lo que estamos aguardando. Que ellos nos vean una forma, que una comunicación, como sea, ¿verdad? Que estamos dispuestos ya a negociar y a traerle a mi hijo. Señora, ¿su hijo creo que padece algunas cuestiones de salud, digamos? ¿Necesita precisar medicamentos? Jorge está acá en la estancia por ese motivo. En marzo de este año yo le perdí a mi hermana por COVID. Entonces nosotros decidimos como familia, pensando que Jorge iba a estar bien, enviarle a la estancia para que él esté lejos de como todo joven sale. Entonces queríamos que él esté en un lugar más aislado, más ventilado. Pensamos que él iba a estar bien acá. Jamás pensamos que esto no pasaría como familia. De repente uno, como mamá, se siente un poco culpable porque yo le insistí que él venga. Yo quería que mi hijo esté lejos de la enfermedad hasta que le toque la vacuna, hasta que él pueda vacunarse. Y le llevaron. Él no quiso irse. Él le dijo, no me puedo ir porque yo soy encargada acá en la estancia. Porque mi coñado, que es mi administrador acá, se fue a Ciudad del Este por enfermedad. Entonces él estaba acá solo con su abuela. Hace 20 años que estamos acá, Titiana. Hace 20 años que trabajamos en esta zona. Nunca, nunca tuvimos problemas. Yo vengo todos los meses. Siempre estoy acá con mi mamá, sola. Nunca, nunca tuvimos un guardia, nunca tuvimos gente, nunca viajamos con nadie que nos pueda proteger porque siempre creímos que este era el lugar más seguro para vivir y estar. Por eso pensamos en nuestros hijos para el futuro de ellos, ¿verdad? Ellos de chiquititos se criaron en cada vacación. Su lugar favorito era la estancia. Era el lugar donde ellos más amaban estar. Entonces no podemos explicarnos que esto no esté pasando. ¿Nunca hubo pedido de supuesto impuesto revolucionario, por ejemplo? Que Dios sepa, nunca, ¿verdad? Siempre acompañábamos, ¿verdad? Pero nunca. Nunca a nosotros se nos amenazó. Jamás. ¿Y Jorge ya estaba acostado? ¿Eso es cierto? ¿O él los recibió, digamos? Yo hablé con Jorjito a las 7 y 42 y él me dijo, mamá, hace demasiado frío y no creo que yo asista a todo el partido porque hace demasiado frío. Y yo le dije, mi amor, tapate con una frazada y puedes ver ahí en la sala. Como acá casi no hay señal, él salió hacia enfrente de la casa, acá en el corredor para hablar. Y tengo entendido que vinieron hacia atrás dos personas de un lado y dos de otro lado, ¿verdad? Mi suegra que está ahí, la chica que la acompaña, se asustaron mucho que no pueden precisar bien de hacia dónde ellos estuvieron, ¿verdad? Y eso es lo que sabemos, ¿verdad? Que le pidió que él junte una ropa de frío en una mochila y eso. ¿Pero preguntaron por el patrón o directamente ya vinieron a él? Preguntaron por el patrón y después preguntaron por su hijo y él le dijo, yo soy su sobrino. Él no quiso decirle que era su hijo, ¿verdad? Y le dijo, dice que le dijeron, no, ya acá tú eres 10. Y él le dijo, no me puedo ir porque yo estoy encargado acá, le dijo. Y le llevaron. ¿Y la carta dónde dejaron, señora? Le entregaron a mi suegra. A la suegra. A mi suegra, se entregaron. Sí, ya. Y bueno, y lastimosamente después se filtró, digamos, el contenido de la carta, que era un poco, tenía que ser un manejo, tenía que tener un manejo confidente, digamos. Así mismo, no. Cuando nosotros nos llamaron en Ciudad del Este, mientras que estábamos ahí hablando con la familia, de repente ya me llaman mi mamá, me llaman mis parientes, me dicen, Liza, ¿qué? Esto que sale, Jorjito, ¿dónde está? Verá, nos tomó de sorpresa, nos sorprendimos, parecía un chiste de mal gusto. Pensamos que no estaba pasando y eso, ¿verdad? Y ahora estamos esperando. No se imaginan lo que es que te den un plazo por la vida de tu hijo, que te digan que si no ponés el dinero, hasta cierta hora que le van a fusilar. Él es un chico que tiene toda una vida, él es un chico de 23 años, que necesita vivir, que necesita estar con su familia, tiene una hija, a quien él le tiene que proteger. Yo cambiaría mi vida por él, yo daría, yo me iría en su lugar. Él es muy joven, él no vivió todavía. Doña Liza, siempre se dice que estos integrantes de los grupos armados observan, ven los medios, si eso ocurriese ahora, ¿qué le diría directamente? Por favor, por favor, abran un medio de comunicación con nosotros, estamos dispuestos a fiduciar, solo que le queremos a mi hijo sano y salvo, solo queremos poder abrazarle otra vez a Jorjito. Llevarle con nosotros, por favor, le pido, si me están escuchando, él es un chico que necesita atención, él necesita su medicamento, este frío a él le hace mal. Entonces, por favor, comuníquense con nosotros, que estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos. Las autoridades de la FTC se encuentran en la estancia, pero no realizan incursiones respetando el pedido de la familia. Por lo cual, nosotros estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio Público y también con el Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional. Y estamos trabajando en la parte investigativa, con mucho impetu, pero no así en la parte operativa. Estamos regulando los trabajos operativos, justamente atendiendo al pedido que hicieron los familiares. ¿Pero están acompañando a la familia? Claro, es así, estamos acompañando muy de cerca a la familia, estamos en contacto con ellos permanentemente. Y también, como te dije, con trabajos especialmente investigativos. La familia, lógicamente, está esperando una nueva comunicación para que ellos puedan hacer el trabajo correspondiente. Así es, ellos están solicitándose por los medios, ¿verdad? Y nosotros no tenemos información de que ellos hayan recibido hasta este momento alguna suerte de comunicación con estos criminales. ¿Se puede ser categórico ya que efectivamente el grupo que llegó a secuestrar a este joven se trataría de la AKP? Para nosotros, no hay dudas, Jostiniano, ya los elementos encontrados en el lugar, analizados convenientemente, todo apunta a que se trataría de este grupo. Difíciles momentos pasan los familiares en espera de un contacto con los miembros de la AKP. Difíciles momentos pasan los familiares en espera de un contacto con 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 los familiares en espera de un contacto.